¡Hola! ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Por qué demoraste tanto? Yo sentía que había un vacío en mi alma y en mi corazón Me dan ganas de llorar al mirarte de pura emoción Yo vi una luz bajando del cielo y eras tú quien la traías Pa' iluminarme mi sentimiento, pa' iluminarme el alma mía Lorena, mi nena, gracias por estar conmigo De pronto las penas se apartan de mi camino Lorena, mi nena, no sabes cuánto te quiero Si me faltaras, yo solo siento que me acobardaría Saldrías huyendo, pero no hablemos de eso Tú eres solo alegría ¡Ay, güey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye Jesús, pide, para qué maestro! ¡A Lorena, mi nena! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye Jesús, pide, para qué maestro! ¡Suscríbete! Algunas veces soñaba que algo a mí me faltaba Yo sentía que había un vacío muy grande en mi corazón Ni la gana de llorar al mirarte de pura emoción Y aquella luz que llegó del cielo, esa es tu vida reina linda Es el regalo que me mandaron, por eso ahora mi vida es distinta Lorena, mi nena, gracias por estar conmigo De pronto las penas se apartan de mi camino Lorena, mi nena, no sabes cuánto te quiero Si me faltara, yo solo siento que me acobardaría Saldría huyendo, pero no hablemos de eso Tú eres el alma mía Lorena, mi nena, gracias por estar contigo De pronto las penas se apartan de mi camino Lorena, mi nena, gracias por estar contigo De pronto las penas se apartan de mi camino Lorena, mi nena, mi nena, mi nena, mi nena, gracias por estar contigo De pronto las penas se apartan de mi camino ¡Vaya! ¡Vaya! Adiv Trevor Joracks A A A A A A A A A Os insights